bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de ayer dovetail presentó un nuevo vídeo con un avance sobre la nueva línea de frankfurt a fulda ruta que está siendo la más votada para presentar en el canal y que traeremos muy pronto y vamos a pasar a ver el contenido de dicha ruta y las nuevas mejoras que nos proponen y lo primero que podemos comprobar con las imágenes que nos muestran es que puede llegar a ser una de las mejores rutas de todo el juego pasamos a ver sus trenes el primero y más emblemático va a ser este pr 114 ict que como bien sabéis es muy similar al ic3 que ya tenemos aunque este nuevo se trata de un tren basculante seguimos con este pectron con libre a flix train solamente para la edición deluxe y especial y que particularmente no me gusta en locomotora br 114 con librea de la deusche van locomotora pectron también con librea de la deusche van y locomotora br 146 locomotoras que ya teníamos en anteriores ediciones cosas a tener en cuenta aquí podéis ver este nuevo ict como bascula en las curvas la estación de frankfurt que tiene un aspecto extraordinario el nuevo modo revisor que habrá que ir viendo en profundidad con el tiempo salto de ruta para los que tengan la línea de castle burbur y con la nueva función de selección de capas de tren 5 5 tendremos servicios adicionales para el ic1 la locomotora br 101 y la locomotora o bebe 1116 está y nada más tan solo nos quedan unos días para poder disfrutar del nuevo tren 5 5 y muy pronto como os digo traeré contenido al canal para poder comprobar si estamos ante una de las mejores rutas de todo el juego hasta entonces sólo queda a esperar un saludo y hasta pronto amigos de los trenes hasta luego hasta luego Gracias.